hola qué tal qué gusto saludarte este buenos días o buenas tardes o buenas noches o si lo estás viendo en la madrugada pues feliz insomnio yo soy Rodolfo Bello soy facilitador de sueños muchos de ustedes ya me conocen se los agradezco por seguirme por estarme viendo en mi canal de youtube agradezco mucho pues eso que me sigan verdad y que de alguna forma estemos interactuando aquí en vivo el día de hoy miren estoy haciendo este vídeo lo lo pienso hacer pues más o menos los los viernes los viernes es un buen día como para navegar y estar viendo cosas para explicar unas unas preguntas que me me hace mucho la gente entonces una forma de tenerlo ya en vídeo también es una forma de que puedas estarlo revisando y tiene que ver con estudiar en alemania a ver estamos estamos en una época cada vez más de más apertura es una época muy interesante y es una época en donde las fronteras pues prácticamente empiezan a desvanecerse en el 2022 yo calculo pienso y yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo que la gran mayoría de las fronteras van a estar abiertas y que a pesar de esta pandemia y de esto que está sucediendo vamos a poder viajar y vamos a poder estar en otras partes del mundo estudiando y trabajando entonces este mensaje es para los chavos chavas papás mamás que están pensando en estudiar en el extranjero yo me dedico desde hace seis años apoyar a la juventud a las personas para que estudien en el extranjero y vamos asesorías ayudamos encontramos la solución ideal el lugar especial para que tú te vayas a estudiar tu carrera tu profesión y hemos descubierto de un tiempo para acá la facilidad que es estudiar en alemania en este momento estudiar en alemania es realmente muy interesante es muy barato créeme es muy barato y además alemania es una potencia una potencia mundial en muchos dos en muchos sentidos piensa un poco en la comunidad económica europea que tiene ya bastante tiempo de estar fuerte de apoyarse entre sí es un bloque de países de naciones que se apoyan mucho europa es un lugar muy seguro es un lugar con mucha apertura todo como todo en todos lados pues hay cosas buenas y malas pero los pilares de la economía europea pues evidentemente están en alemania hablemos por ejemplo de la ciencia y la tecnología no existe la verdad no existe una máquina de producción buena un automóvil o máquinas médicas que no sean o inglesas americanas o alemanas y últimamente japonesas chinas este coreanas pero alemania durante muchos años ha sido una potencia en lo que es tecnología en las ciencias también todo lo que es la farmacéutica piensa en la aspirina nada más con eso en bayern en roche en todas estas cosas alemania es una potencia una potencia a nivel europa y una potencia a nivel mundial es una de los cinco países más avanzados del mundo pero además alemania está en el corazón de europa y tiene muchas universidades universidades públicas muy pero muy robustas pero tiene un detalle alemania que se está quedando sin juventud los alemanes están quedando sin gente joven en la gente joven de alemania prefiere en lugar de estudiar crear su propia empresa estudiar cursos cortos tutoriales o estudiar una carrera de negocios muy corta rápida y no dedicarse a estudiar una carrera larga ni ciencias ni nada de eso no quieren no desean trabajar en las empresas ya establecidas prefieren ellos crear startups de hecho hay tantas startups tantas pero tantas empresas nuevas creadas por jóvenes en en europa especialmente en alemania que si hablamos de unicornios y sabes lo que es un unicornio es un estado es una empresa que nació hace cinco o seis años emprendimiento a lo mejor en un garage en un restaurante etcétera y que este emprendimiento con pocas personas y poco financiamiento fue creciendo y ahorita está valuado en mil millones de dólares cuando se cuando una de estas startups una de estas empresas se valora su empresa su su marca lo que tiene en mil millones de dólares que es una cosa que no podemos entender un billón de dólares se le se le conoce como un unicornio méxico tiene tres unicornios y los tiene recientemente este año el primero fue cavar estos que venden automóviles por ahí está esta empresa de de clip que son estas este dispositivos para tarjetas de crédito para pagar tarjetas de crédito y una empresa de bitcoin no que está valuada en mil millones méxico tiene tres bueno solamente en berlín hay 11 11 unicornios solamente en berlín y en todo en toda europa debe de haber unos 90 y en alemania debe de haber unos fácilmente unos 30 en todo alemania entonces berlín se está convirtiendo en una capital del emprendimiento mucho muy importante de la innovación aunado a esto pues lo que estoy diciendo de las universidades pero el gobierno alemán se ha dado cuenta de tiempo para acá que la juventud cada vez es más escasa fíjate la pirámide poblacional en en alemania la mayor cantidad de gente es gente adulta y cada vez se va haciendo una reducción en la cantidad de personas la gente joven es menor y la y los niños son todavía mucho menos o sea están teniendo pocos niños más o menos jóvenes y mucha gente adulta entonces alemania tiene una población muy grande en edad y la población más grande la mayor cantidad de gente es pues personas arriba de los 50 años entonces gente de 50 60 y 70 es la mayor cantidad de población en alemania después siguen jóvenes entre los 20 y 30 y niños son muy pocos imagínate una una pirámide invertida la la pirámide poblacional valga la redundancia la figura poblacional en méxico es un poquito como un rombo tenemos mucha gente arriba sí sí hay pero hay más gente joven y después hay pocos niños imagínate un rombo entonces la cantidad más grande en méxico de personas es gente joven precisamente gente joven entre los 18 y los 35 años mientras que en méxico haces un examen de admisión en la unam para entrar a la unam y lo hacen 115 mil personas y sólo aceptan a 15 mil que no hay lugar para más y se quedan afuera 100 mil en europa en alemania particularmente pues hacen el examen de admisión muy pocas personas a lo mejor 20 30 mil personas y hay lugar para 60 mil entonces fíjate aquí hay mucha gente y no hay lugar y ahí hay muchos lugares y no hay gente observas un poco lo que estoy tratando de decir entonces los alemanes el gobierno alemán pensando en que no hay gente joven y que no tienen este una forma de atraer a la gente joven o que se queden estudiar en una carrera empezó a idear cómo hacerle para mantener sus universidades con población y además gente joven que esté nutriendo los puestos ejecutivos en alemania en las grandes industrias en la industria automotriz en la industria farmacéutica en la industria del sector energético logística médica etcétera entonces tenían dos opciones los alemanes tenían dos opciones una empezaban a a promover su destino su país con ejecutivos de otros países y los hacían ir dándoles apoyo en su mudanza en impuestos en facilidades con su visa etcétera y es ella y era ponerse a buscar hacer promociones campañas etcétera o la segunda opción es atraer a la gente a que vaya a estudiar una carrera alemania a estudiar su carrera su profesión y se queden en alemania empezaron a evaluar estas dos opciones los alemanes y se dieron cuenta que la segunda opción era mucho más compatible sencilla y además con más sostén sustentable sostenible entonces abrieron su frontera desde hace cinco años y medio un poquito más seis cualquier persona extranjera de cualquier país que es aceptado en una universidad pública alemana recibe un tratamiento como si fuese alemán a qué me refiero si te aceptan para estudiar en una universidad pública alemana para alemania eres un alemán ya o sea te tratan como alemán en el término de la universidad en qué quiere decir que te van a cobrar lo que le cobraron un alemán que es prácticamente nada te voy a poner este ejemplo si alguien del extranjero viniera a méxico a estudiar a la unam un brasileño un español un americano un francés vinieran a estudiar a la unam tendrían que pagar una cuota muy alta porque la unam es para los mexicanos la máxima casa de estudios de nuestro país fue creada para los mexicanos no para los extranjeros si tú eres mexicano tienes pasaporte mexicano tienes ciudadanía mexicana la unam es para ti ahora no hay muchos lugares ya decíamos hacen el examen 115 mil personas de aceptan a 15 mil si hay otras universidades públicas también si está la universidad metropolitana está el politécnico está hay muchas pero la unam es la máxima casa estudios bueno en alemania pasa algo similar si tú eres alemán y vas por ejemplo a una universidad de berlín y te aceptan bueno pues pagas la cuota que es algo muy mínimo cuánto es la cuota pues a veces en 50 60 70 euros por un semestre o por un año estamos hablando de unos 6 7 mil pesos al año no no es gran cosa y era para él para para los alemanes si llegaba un extranjero a estudiar ahí alemania pues el extranjero tenía que pagar una cuota muy alta y durante mucho tiempo así fue pero hace cinco años decidieron abrir esto entonces si tú eres un extranjero mexicano y eres aceptado en la universidad de berlín o de franco o de franco o de hannover o de bonn o o de friburgo pues te van a tratar como alemán si te aceptan y eso qué significa pues que la carrera completa en alemania la carrera completa en alemania te puede costar 50 o 60 mil pesos y la gente no me lo cree pero bueno yo llevo ya cuatro años enviando gente para allá el día de hoy salió un muchacho para allá este fin de semana salen otros para allá y ya de llevo ya tres cuatro cinco años enviando gente alemania me he estado convirtiendo en un promotor de que la gente se vaya a estudiar alemania hay gente que me dice es que tú quieres que la gente se vaya y es fuga de ser no yo quiero que vayan alemania estudie se preparen se conviertan unas personas extraordinarias sepan mucho trabajen en alemania aprendan tengan experiencia quizás en unos 10 años o 12 regresen a méxico y transformen este país así le han hecho muchas naciones la india por ejemplo muchos hindús salen a inglaterra muchos hindús salen a europa a estudiar salen incluso hasta china van a otros lugares y luego han regresado a la india la están transformando si tú llegas ahorita bombay es es bombay es una ciudad extremadamente diferente a hace 30 40 años porque mucha gente salió de la india regresó a bombay y están creando muchas empresas y una de un desarrollo económico en bombay de primer nivel lo mismo le pasa a nueva delito entonces méxico puede ser un gran exportador de jóvenes que vayan se preparen estén en alemania aprendan aprendan de ese país de esa nación y regresen a méxico y lo transformemos ahora que se necesita para ir a alemania pues se necesita básicamente tres cosas la primera es que estés decidido que porque esta es una decisión de vida de vida con ve chica y de vida con una ve grande o sea si vas a tomar la decisión de cambiarte de país e ir a otro país a estudiar tienes que tomar bien la decisión primero lo que tienes que estar es estar seguro que quieres después tienes que saber alemán ahí sí tienes que saber alemán cuando yo les digo esto a las personas inmediatamente se se bloquea y piensan en el inglés y dicen no pues me ha costado como 15 20 años aprender inglés yo no sé hablar inglés no quiero saber y luego luego me dicen y no tienes en españa o sea por qué porque ser españoles en castellano ya nada más me falta decirles y no quieres que te dé el título te lo mando o sea te lo deposito en tu cuenta o te lo mando a tu correo cómo le hago a ver si quieres cambiar de vida tienes que esforzarte saber alemán aprender alemán puedes salirte muy barato gratis prácticamente hoy duolingo duolingo es una es una aplicación donde puedes estudiar cualquier idioma prácticamente gratis entonces yo te hago este reto te mando este desafío comienza a estudiar alemán en duolingo empieza empieza con las palabras básicas empieza aprendiendo buenos días cómo estás cómo te va etcétera empieza a tener vocabulario empieza a darte cuenta qué tan difícil lo tan complejo es empieza a aprender alemán yo vendo un programa yo sí vendo un programa de una universidad alemana que te ofrece aprender alemán desde cero hasta el nivel para entrar a la universidad pero además incluye este programa un una asesoría personal para que tengas aplicaciones a cinco universidades públicas te explican te enseñan cómo puedes acceder a cinco universidades públicas ahora bien no quiero que compres necesariamente mi programa pero piensa si aprendes alemán y en el último tramo buscas esta asesoría para acceder a cinco universidades públicas tiene cinco opciones y aquí te voy a empezar a decir cosas importantes bueno he dicho muchas cosas importantes pero te voy a decir cosas todavía muy muy trascendentes en los trámites alemania es un país muy diferente al nuestro en méxico si tú quieres entrar a una universidad pues prácticamente son dos temas tu promedio y el examen de admisión básicamente es eso entonces si tienes buen promedio y buen examen entras a una universidad es más entre mejor promedio y mejor examen puedes incluso acceder a una beca en alemania no es tan fácil no es así en europa y en general en otras partes del mundo entrar a una universidad es un proceso de admisión mucho más más que complicado tardado ordenado y dirigido los alemanes quieren estar seguros de que tú sabes lo que quieres en tu vida que tienes claro tu propósito que sabes lo que vas a estudiar y que no vas a perder el tiempo en la universidad entonces piensa que acceder a una universidad en en europa en alemania en cualquier parte del mundo es como pedir un empleo entonces te van a hacer una entrevista van a revisar tu currículo y te van a pedir un ensayo además de un examen y de revisar tu promedio pero fíjate si en méxico son dos requisitos dos que son el examen y el promedio en otras partes del mundo son cinco que es el promedio y el examen y son los menos importantes y lo más importante es tu currículum tu ensayo y tu entrevista y de esos tres el más importante de currículum ensayo y entrevista en este orden el ensayo la entrevista y después el currículo entonces en este programa que yo te ofrezco te enseñan a hacer tu ensayo te enseñan a hacer tu currículum para las universidades alemanas y hacen ejercicios te preparan para esas entrevistas te ayudan a elegir la mejor universidad para tus gustos para tus necesidades y te preparan para estos ensayos y puedes aplicar a cinco y la gente que hemos enviado a los 20 que hemos enviado en los últimos meses los 20 ya tienen este bueno algunos van más están por llegar a esa parte pero todos ya tienen sus aplicaciones y están entrando a la universidad además en alemania tienes que hacer algo que le llaman estudiante que es un año de preparación para nivelarte a estudiar en alemania pero la carrera dura un poco menos mientras en méxico por ejemplo una carrera puede durar cinco años en alemania puede durar tres tres años y medio otra cosa sumamente interesante en alemania es mandatorio es obligatorio que la segunda parte de tu carrera la primera parte es estás metido básicamente en la ciencia en aprendizaje en teoría en saber las bases pero la segunda parte tienes que trabajar es parte del proceso trabajas en una industria en una empresa en una fábrica y vas a tomar clases están involucrándote directamente con el sector productivo entonces y eso es parte de tu portafolio entonces imagínate un joven que se va a estudiar alemania una jovencita que se va a estudiar alemania al cabo de tres o cuatro años no solamente tiene su carrera en alemán y en una universidad alemana también tiene dos años o año y medio de experiencia laboral cuánto crees que vale entonces una persona y ahora te voy a empezar a hablar de costos porque la gente me pregunta mucho eso cuánto cuesta primero vivir en alemania cuesta unos 900 euros al mes más o menos si quieres vivir todavía más oneroso calcula mil euros al mes como está el euro 26 pesos son unos 26 mil pesos al mes más o menos eso cuesta vivir en berlín en hannover en frankfurt obviamente como estudiante digo si quieres vivir con una familia etcétera bueno pues no son 26 mil 27 mil pesos pueden ser 35 o 40 mil pesos primero es el costo de vida es ese hay tres costos muy importantes o tres cosas que tienes que pagar al vivir allá obviamente tu renta tu comida y el seguro de gastos médicos allá se paga un seguro de gastos médicos para que todos los estudiantes estén asegurados y no haya problema en cuestiones de salud lo siguiente cuánto cuesta la carrera pues ya te dije puede costarte entre 50 a 60 mil pesos una maestría también te puede costar 20 mil pesos la maestría en un año en alemán en alemán o sea imagínate 20 mil pesos una maestría cuánto cuesta en méxico una maestría un millón de pesos millón y medio hay maestrías en méxico que cuestan dos millones de pesos y te tardas dos años si tú eres un ejecutivo ahorita un ejecutivo que está aquí en méxico está trabajando tienes un sueldo de 15 mil pesos tu carrito etcétera piensa cuánto tiempo te va a tardar avanzar en la empresa donde estás oye no podrías destinar dos meses de tu sueldo estudiar una maestría imagínate tres incluyendo la manutención o cuatro a veces yo les digo a estos ejecutivos a ver ponte a estudiar alemán por tu cuenta tranquilamente tárdate seis meses ocho meses y ya que estés preparado etcétera vendes tu carrito porque allá en Alemania no lo vas a ocupar y te vas y haces tu maestría y en un año te cambió la vida completamente tienes un título de una maestría alemana y estás trabajando en una industria alemana piensa cuánto vales por ejemplo para marcas como Audi como Volkswagen como Roche como este Bayer cuánto valdrías si tienes el inglés el español el alemán y la experiencia de haber trabajado en la industria pues vales muchísimo cuánto vale una carrera en México bueno en las universidades públicas pues es prácticamente gratis nada más que no hay lugar en las universidades privadas pues te puede costar setecientos ochocientos mil pesos la carrera hasta dos millones dos millones y medio y si obtienes una beca te va a costar un millón ahora las becas y yo eso lo sé muy bien no siempre son puras becas no es cien por ciento beca hay una parte de crédito hay muchachos que se están graduando con su título de una universidad privada de alto prestigio pero tienen un adeudo al futuro a cuatro o cinco años de doscientos trescientos mil pesos porque les dieron una beca que era una parte beca y una parte crédito si no, no se podría es el esquema que se ha manejado y así estamos estudiando entonces piensa hola Regina hola Mari Astrid Gerardo ¿cómo están? ahora imagínate piensa este estudia cinco años en una universidad privada te gradúas tienes una deuda de trescientos cuatrocientos mil pesos y se gradúan igual que tú otros cien personas cincuenta personas y la diferencia entre entre tu título entre ti entre tú y los demás pues es el nivel de grado en el que estabas o sea era eres de los mejores de tu salón o eres el que sacó el mejor promedio en una materia o sea ¿cuál es la gran diferencia entre tus compañeros que se gradúan y tú? prácticamente ninguna entonces pues tienes que estar buscando trabajo tienes que estar desarrollando tu propia empresa y además en México o sea en este lugar en donde cada vez es más difícil encontrar trabajo pero ahora piensa te vas a estudiar Alemania que gastas sesenta mil pesos en toda la carrera no tienes que pagar nada al graduarte vas gastándote treinta mil pesos mensuales los últimos dos años trabajaste allá a lo mejor en Audi en Volkswagen etcétera muy probablemente te den la residencia alemana muy probablemente tienes la opción de tener residencia alemana y una vez graduado tienes dos años de experiencia residencia alemana tienes el idioma alemán el idioma inglés el idioma español sabes cuánto vales para una empresa alemana vales muchísimo ahora imagínate que regresas o sea inmediatamente regresas llegas aquí a Volkswagen de México dicen señor vengo de Frankfurt sé alemán sé español sé inglés trabajé dos años en en tal 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 que me ofrece pues estás o sea totalmente capacitado y eres mucho muy valioso al resto de los otros jóvenes bueno estoy grabando este video para decirte yo te puedo asesorar yo no yo no cobro por las asesorías lo hago totalmente gratuito a mí me pagan estos estas universidades cuando un estudiante se va y toma una decisión y obviamente me dan una comisión entonces por eso lo estoy promoviendo pero lo que también estoy dándome cuenta es que es una enorme oportunidad para que estudies tu maestría o estudies tu carrera sígueme por aquí por Instagram sígueme por mi canal de Facebook yo tengo un canal de YouTube he organizado paneles con representantes de universidades se llaman Alemania está que arde o emprender y estudiar en Alemania está que arde búscalos son videos que ya he grabado videos de una hora de 20 minutos de 40 minutos hay de todo y búscame búscame por redes sociales es muy fácil mi correo es muy sencillo es rbello arroba estudiantes embajadores punto com o mándame un mensajito aquí por Messenger o por Facebook si tienes interés quieres que te mande algo a tu correo y tú te pongas a analizar adelante si quieres platicar con jóvenes que ya están en Alemania que ya hemos enviado nosotros y que ya están estudiando allá y que les está yendo chévere que les está yendo muy bien pues búscame para eso estoy muchas gracias me voy a quedar hasta aquí voy a este video lo voy a subir ahorita en un momento aquí al YouTube y bueno te deseo mucho éxito muchas 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 gracias nos vemos Rodolfo Bello facilitador de sueños hasta luego Rodolfo Bello facilitador de sueños conmigo Gracias.